El tercer rebrote de la COVID-19 en Pinar del Río ha llevado a esta provincia a enfrentar el más difícil escenario epidemiológico. Las cifras de sospechosos y contactos de casos confirmados es alarmante, y ante este contexto, gestionar con celeridad su ubicación y vigilancia médica en los centros de aislamiento continúa entre los principales retos para cortar la cadena de contagios en el momento oportuno. El uso de la aplicación web GICA COVID, creada desde el pasado año, constituye una solución informática a la mano una vez se generalice de forma efectiva en todo el territorio. Desde que empezamos a trabajar con el sistema, se ha facilitado mucho el trabajo. Antes de que se insertara el sistema informático en los centros de aislamiento, se trabajaba con una base de datos en un ERC, donde se perdía mucho tiempo, la información era muy regada, las informaciones no se daban oportunamente a los puestos de mano. Posibilita que en tiempo real se tenga la información de todo lo que se procesa en el centro de aislamiento, logrando agilidad a la hora de tomar decisiones en función de la realización de los PCR. De igual manera nos permite saber cuántos resultados de PCR están pendientes de resultados para poder reclamar y agilizar la búsqueda de los mismos, para poder incorporarlos al sistema y así darle mayor agilidad a la tarea del centro de aislamiento. El funcionamiento del software se pone a prueba en instalaciones del municipio Cabecera y precisa de un punto central de monitorización que permita en tiempo real agilizar el diseño de estrategias de actuación. En este momento trabajamos en un módulo muy importante que es la integración con el laboratorio que procesa las muestras y la idea es esa, que una vez que salgan los resultados de las muestras de los pacientes, automáticamente se caigan en el sistema y entonces mostrar una alerta a estos centros con ya resultados de los pacientes positivos, negativos, y se pueda dar regreso o se pueda hacer un traslado en el caso de los positivos o tomen las decisiones que necesiten. Resultado del Laboratorio de Innovación para la Transformación Digital en Pinar del Río, este programa constituye además una alternativa para analizar el comportamiento de la enfermedad y en consecuencia adoptar decisiones en tiempos donde la situación sanitaria del territorio es bien compleja. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.